Felicitar a los operadores en las coordinaciones internas que deben haber para investigaciones proactivas que permitan desarticular estructuras. Vamos un poco más allá de la simple flagrancia si nos pretendemos desarticular estructuras criminales. Así que va más allá de solo romper una organización o hacer unos arrestos, va entonces a la raíz de donde provienen estas armas y pandillas y organizaciones. Definitivamente nosotros pretendemos con estos ejercicios... no atacar el efecto, sino la causa. Investigar el arma de fuego es una responsabilidad y no solo lo que se causa con el arma de fuego, sino cómo entró al país, cómo sigue entrando al país, quién la entra al país, quién la vende, quién se la hace llegar a las estructuras criminales. Y ese es el propósito. It's to strengthen the prosecution branch Desafortunadamente, en toda la región, no hay una especialidad que persiga este delito desde la raíz. Usualmente, cuando atendemos una escena, el crimen, dirigimos toda la investigación en función de la víctima o de su entorno. El arma de fuego es el medio probatorio para comprobar otro delito. Luego que termina su función como prueba, la enviamos a alguna bodega del Estado, la destruimos y también destruimos la posibilidad de encontrar la forma y la estructura que le ingresó.